Me decidí por la opción de Pathway porque todos me hablaban de eso. Muchos amigos me decían, oye, ¿por qué no entras a Pathway? ¿Tienes un buen conocimiento del inglés? Y todo eso. Entonces yo decía, sí, pienso que es una opción en la que mientras yo trabajo, puedo hacer Pathway y creo que puedo organizar mejor mis ideas. Y entonces cuando empecé Pathway para mí fue como una maravilla, porque exactamente me ayudó a eso, a poder organizar qué era lo que yo quería hacer y poder explorar más mis habilidades. Por eso escogí Pathway, porque sabía que también iba a ser una gran bendición a mi progreso, tanto espiritual como académico, los dos. Decidí inscribirme a Pathway cuando regresé de la misión, más que nada para practicar el inglés que había aprendido durante mi servicio como misionera y también para tener una base para después poder entrar a alguna universidad a estudiar. Pathway me ayudó muchísimo a obtener el trabajo que actualmente desempeño. Soy maestra de inglés en una primaria y tener el fundamento en Pathway, tener los créditos y el primer año concluido, la verdad fue un apoyo total para mí. No queda terminado todo. Mis planes a futuro son siguiendo el programa Pathway, pues poder inscribirme y tener un certificado para seguir enseñando inglés. Pero todo es gracias a Pathway. Pathway es el fundamento y de ahí vienen pequeños escalones para alcanzar metas futuras. Decidí hacerlo, decidí estudiar en Pathway porque tenía una amiga que iba cada jueves a sus reuniones de gathering y ella me comentaba lo que vivía, entonces me llamó la atención, tanto que decidí inscribirme y cursar el curso, lo cual lo disfruté mucho. Aprendí cosas que aplico aún en mi vida, especialmente para mis estudios. Gracias a BYU Pathway, definitivamente mi panorama se ha abierto 360 grados y me siento más segura de mí misma. Para una mujer que regresó de la misión o que no haya servido una misión, pero que tenga dificultades económicas, como yo las tuve en el momento, definitivamente Pathway sería como la pieza perfecta que necesita su vida. Simplemente por dos razones. Una, económicamente no demanda mucho y tampoco en cuestiones de tiempo no es que sea algo que necesites estudiar 60 horas a la semana como en una escuela presencial. Y la otra es que sé y testificó que terminando el programa o aún sin terminarlo, su situación económica va a mejorar. Lo hará. Y junto con ello, su perspectiva de ver la vida. Para poder bendecir la vida de otras personas con los conocimientos que ella adquiera y de igual forma, bendecir a su familia en un futuro con la preparación académica que ella obtendrá al estudiar en BYU Pathway.